Sí, horas claves está el pedido del Poder Ejecutivo de no postargar la votación que estaba prevista en comisión en la Cámara de Representantes. Está la negativa, los diputados de Cabildo Abierto a votar el proyecto tal como está. Y hay una pulseada. En ciernes damos la bienvenida al diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado. Bienvenido. Buen día. Gracias por la invitación. Gracias. ¿En qué estado está la negociación? ¿Ayer qué pasó? ¿Cómo podemos decir que se viven estas 48 horas finales? Yo lo calificaría de que estamos en sesión permanente. Incluso ahora a las 10 de la mañana seguramente vamos a tener una reunión de los miembros de la coalición que estamos en la comisión. Las últimas horas han sido muy dinámicas porque cada uno de los partidos primero hizo sus modificaciones, su sugerencia de cambio al proyecto de ley de reforma. Nosotros entregamos el día viernes, hicimos la entrega de 47 modificaciones sobre 47 artículos. Hay que recordar que el proyecto de ley tiene más de 300 artículos. Ya habíamos realizado 10 propuestas el martes de la semana pasada. El Poder Ejecutivo había tomado gran parte de nuestras propuestas, había parecido bien, cosa que a nosotros nos había dejado muy conformes. Y en estas últimas horas lo que se ha dado es que el Poder Ejecutivo vino con un nuevo mensaje, un nuevo proyecto, digamos, con una parte que requiere su iniciativa, iniciativa del Poder Ejecutivo, y otra que no. Y ese fue el documento que nos dejaron en el día de ayer para poder estudiar. Obviamente que los tiempos han sido cortos y, bueno, estamos estudiando esas modificaciones que mandarían el día de hoy al Poder Ejecutivo. Ahora vamos a pasar a hablar, digamos, del factor Cabildo y los puntos que Cabildo está poniendo sobre la mesa y que parece que son, o no, o son los que están trancando que se vote. Pero hablando de las propuestas que tenía el Partido Colorado, da la impresión de que efectivamente el tiempo es muy a contrarreloj en relación a la cantidad de modificaciones que se están dando. Vos mencionabas, 10 presentaron el martes, el viernes 47 más. El Poder Ejecutivo la semana pasada anunció una serie de 11 cambios que recién entregó en las últimas horas cómo es la redacción concreta. Y todo esto se debería estar votando el viernes. ¿No hay un problema ahí del tiempo como se está discutiendo la reforma, más allá de esas líneas rojas que ha establecido Cabildo? En realidad, algunas de las modificaciones del Poder Ejecutivo tienen que ver con modificaciones que nosotros propusimos. O sea, que está dentro del mismo marco. Es cierto que a lo mejor unos días más hubieran venido bien como para poder cotejar las propuestas de cada uno de los partidos. Pero también es cierto que esto se viene discutiendo ya hace casi tres años. Incluso se viene discutiendo del gobierno anterior, porque el expresidente Tabaré Vázquez ya había anunciado que era necesaria una reforma. Pero la Comisión de Expertos allí estaba integrada por todos los partidos políticos. Y luego de la Comisión de Expertos se armó una comisión en la órbita del Poder Ejecutivo. Que es cierto, ahí no integró, por ejemplo, el Partido Colorado esa comisión redactora. Pero luego se le dio la oportunidad a los partidos, incluyendo al Frente Amplio, para que pudieran hacer su devolución. O sea que este tema se viene discutiendo hace muchísimo tiempo. Por supuesto que se viene discutiendo, pero se viene discutiendo la necesidad de una reforma, el sentido de la reforma. Ahora hablábamos, ustedes presentaron 47 modificaciones. Es verdad, algunas son muy sencillas, son de técnicas legislativas para cubrirse de algún posible doble interpretación. Solucionar algún problema que pueda haber de inconstitucionalidad. Hay otras que son más de justicia para agregar a alguna población que de repente quedaba desatendida. En fin, pero es un abanico grande. Son decenas de modificaciones que hay que introducir antes del viernes. O sea, a eso me pregunto, ¿por qué tan firmes en que no se pase del viernes el trabajo de la comisión? Si evidentemente hay cosas que incluso queriendo votar la reforma, porque el Partido Colorado la quiere votar, todavía se ve que hay cosas para mejorar en el texto. También tenemos que tener en cuenta la mecánica. Porque una cosa es la votación en comisión, que allí como que se habilita a que un texto pase al plenario. Pero esto, por ejemplo, puede pasar de que se incorporen en el plenario una cantidad de modificaciones. O sea, el plazo último no vence el 31 de marzo. El tema ahí luego es la iniciativa del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que tener iniciativa, lo dice la Constitución, sobre lo que son las causales, cómputos y beneficios jubilatorios. Todo lo que no tenga que ver con estos ítems pasa por la iniciativa del Poder Legislativo. Allí no tendríamos problemas. Por lo tanto, vamos a seguir discutiendo. Cuando se propuso, en primer término, la prórroga, Cabildo propuso 30 días. A nosotros nos parecía que era demasiado tiempo, que en realidad no tenía ningún sentido seguir prolongando la existencia de la comisión. Cuando la comisión ha trabajado durante dos meses, ha trabajado tres o cuatro días en la semana, con horarios muy exigentes, hasta de 12 horas, y no tenía ningún sentido ampliar el plazo por un mes. Ahora, en una transacción, a nosotros sí nos pareció bien los 15 días. El tema es que luego se decidió que no era algo que iba a pasar. Entonces, el Partido Colorado aceleró. Entonces, ahí presentamos nuestras modificaciones, las cuales, obviamente, veníamos trabajando hacia tiempo. Incluso veníamos anunciándolas, porque se lo decíamos a los colegas de la coalición, y también hablábamos con los actores del Poder Ejecutivo. ¿Cómo leen en el Partido Colorado lo que está pasando con Cabildo? Esta postura tan firme de decir, si no cambia esto, no la votamos, y trancar una de las principales reformas que tiene pensado el gobierno. No, obviamente que lo vemos con preocupación. Incluso sobre las materias en las cuales habla Cabildo. Porque cuando ellos piden que, por ejemplo, se pase lo que dice el proyecto de ley, se toman los mejores 25 años de asignaciones computales actualizadas para calcular el haber jubilatorio. Cuando el sistema actual son los últimos 10, comparado con los mejores 20, actualizados más un 5%. Entonces, cuando se habla de 25 años y ellos pretenden llevarlo a 15, no hay ningún cálculo que nos hayan mostrado, que nos digan, miren, si bajamos a 15, en realidad el Estado va a gastar X. Es un número arbitrario. Sí, porque nosotros hemos pedido constantemente, bueno, muéstenos los números, cuál es el estudio que ustedes realizaron para saber si esto es posible. Ahora, el gobierno lo que dice es que no haría sustentable las modificaciones, o sea, el sistema de la seguridad social. No tendría ningún sentido la reforma. Sería una no reforma. Entonces, en ese marco, ahí sí, nosotros tenemos nuestras diferencias. Podríamos llegar a discutir si tienen que ser 22 años, 23 años. Pero la verdad que no parecería lógico bajarlo a 15 años cuando estamos hablando de que el sistema tiene un déficit grande, que ese déficit se va a ir incrementando, sobre todo por la situación demográfica del país, la expectativa de vida, etcétera, la baja tasa de fecundidad, que eso, la verdad que a veces no se tiene en cuenta. El Uruguay tiene un problema demográfico grave, grave, porque en el año 95 nacían entre 55 y 56 mil niños, y en la actualidad nacen apenas un poquito más de 30 mil. O sea, tenemos un problema. Entonces, cuando no hay cálculos, cuando no hay estadísticas, es muy difícil tomar una solución, una resolución. ¿Es un intento por proteger el régimen de jubilación de los militares, ese reclamo de Cabildo? A ver, ellos no lo han dicho de esta manera, ¿no? Vamos a presumir, digamos, que intentan mejorar el haber jubilatorio, cosa que es lo que queremos hacer todos. Pero la carrera militar tiene un ascendente que en los últimos años son muy diferentes de los primeros. Bueno, este también es un problema que tiene la seguridad social, porque los diferentes subsistemas tienen reglas distintas. Entonces, lo que se intenta en este proyecto, a través de un régimen de convergencia, es llevar a las mismas reglas de juego en un momento. Y obviamente, esto tiene una transición. Yo digo que esta reforma tiene puntos muy positivos en este marco. Primero, se respetan los derechos adquiridos, cosa que es fundamental, va de suyo, pero es fundamental decirlo. La única modificación en derechos adquiridos, que en realidad no es modificación, es la jubilación activa voluntaria, que es una buena cosa. Nosotros habíamos propuesto ya en la anterior legislatura esto. Eso es una muy buena cosa porque da derechos a muchos uruguayos. Después, se respetan las legítimas expectativas. Y esto no es menor, porque aquellos que están más próximos a la jubilación, aquellos que tienen 50 años, este año cumplen 50 años, o tienen 51, 52, 53, a ellos no se les modifica las reglas de juego. Entonces, nosotros lo que decimos es... Digo, si se les modifican las reglas de juego, a gente que ya está aportando, en el caso de los que están trabajando nacidos después del 73, se les modifican las reglas de juego de van a terminar jubilándose por un sistema que no fue por el que empezaron a aportar. Ahí sí hay un cambio. Bueno, obviamente hay algunas modificaciones, pero se respeta la legítima expectativa en cuanto a las causales jubilatorias. O sea, esas personas se van a jubilar con el mínimo de 60, si así lo quieren, o se irán trabajando, se irán a actividad. Y lo que nosotros decimos es... Y nosotros pateamos la pelota para adelante. Y decimos, bueno, ¿sabes qué? Ahora no aprobamos nada porque... Nada porque para algunos tiene un costo electoral, para otros dirán que hay que seguir conversando, hay que seguir negociando. Se tira la pelota para adelante. Lo que va a suceder es que el próximo gobierno se va a ver en grandes dificultades y esas legítimas expectativas ya no va a haber respeto a las legítimas expectativas. Y ese es el problema que tenemos. Nosotros lo que estamos haciendo es también cubriendo a un colectivo muy importante de uruguayos, que son los que tienen entre 50 y más años, que tienen su expectativa de jubilarse por las reglas anteriores. Y tercera cosa, que en esto hubo mucha discusión. Asegurar en los diferentes tramos de ingresos que no va a haber pérdida del haber jubilatorio. Yo creo que el proyecto lo asegura. Y en todas las discusiones que existieron, nadie puso en tela de juicio los números de BPS. Absolutamente nadie dijo que los números de BPS estaban más realizados. Utilizaron otros mecanismos de... Hay otras estimaciones, por ejemplo, las estimaciones de CIMBE no dan exactamente lo mismo, ¿no? Sí, sí, las estimaciones de CIMBE, después hay que ver la calculadora que realizó. CIMBE hace la calculadora en base a uno de los escenarios que había calculado. Sí, claro, supuestos. También tenías el otro escenario, que es el que entiende el gobierno que es más adecuado de comparar. Digamos, dos personas que se jubilan, ni bien el sistema se lo permite, con el sistema vigente o con el otro. Y ahí entienden que en determinadas capas, que al gobierno les da distinto, sí habría una pérdida de todas formas. Pero es algo que pasa, Nicolás. BPS utiliza datos que son fidedignos, utiliza los datos de los jubilados del año 2018. Tiene absolutamente toda la base, toda la historia laboral de esas personas. CIMBE no tiene la historia laboral de las personas. Como la calculadora, la famosa calculadora, que sería increíble, ¿no? Que alguien con una calculadora te pudiera calcular el haber jubilatorio sin saber tu historia laboral y sin saber lo que va a ser tu proyección de cara al futuro, lo que va a ser tu carrera laboral. Sí simula historias laborales, o sea, toma datos del EPS. Es verdad que hace una medición distinta, que, digamos, no creo que no puedo, por lo menos yo no me siento capacitado para entrar, pero sí toma, lo que tengo entendido, es que sí toma datos del EPS. Sería tan fácil de que una empresa de Calibre u otras empresas pudieran hacer los cálculos y no lo tuviera que hacer el EPS. Me gustaría volver al tema de Cabildo Abierto y los 15 años que proponen bajar, porque, vuelvo a insistir, o lo voy a explicar mejor, porque tal vez no fui del todo clara cuando lo estábamos comentando recién en la mesa, porque esa propuesta, y no escucha a nadie del oficialismo en realidad poner sobre la mesa este argumento, incentiva la informalidad a través de la subdeclaración. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que declarar sus 30 años, pero solo se le van a tener en cuenta los últimos 15. Entonces, pongo el ejemplo, para ser bien gráfica, un trabajador que gana 100, los primeros 15 años de su vida laboral, se va a ver tentado a decir, gano 100, voy a declarar al EPS que gano 5, me quedo 15 años con los 95 en mi bolsillo y cuando pasa el número 16, voy a empezar a declarar que gano 100. Y esto puede incentivar a que mucha gente se pase al terreno de la informalidad. Yo no escuché a nadie del oficialismo a poner este argumento. No, es un buen... Porque es peligroso porque... En realidad, mirá, es un buen argumento porque aparte me retrotrae a lo que era el sistema anterior al año 95. Exacto, cuando había solo 3 años. El acto institucional número 9 de la dictadura había establecido los últimos 3 años. Sí, sí, sí. Entonces, pasaba eso. Durante muchos años se aportaba por mucho menos de lo que era el ingreso real. Y después había un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Y bueno, dice, los últimos 3 años sí te voy a poner por lo real o incluso por más para que te puedas jubilar mejor. Y eso es un problema. La subdeclaración es un problema que hay que obviamente intentar evitar porque le hace daño a todo el sistema y le hace daño al trabajador. Va a dejar de ser también el problema de la sustentabilidad, de que sea rentable y tal. No se va a poder sostener si a nivel masivo los trabajadores van a decir que ganan 2 cuando en realidad ganan 100 durante 15 años, ¿no? Es así. Bueno, el sistema se vería con problemas. Eso igual pasaría siempre en la medida que no se tome toda la historia laboral. Pasará en los últimos 15, los últimos 20, los últimos 25, según cómo queda la reforma. Pero en la medida que no se tomen los aportes de toda la historia laboral, podría ocurrir. Claro, lo que pasa es que cuantos menos años tú tomas, los riesgos que dicen en realidad aumentan. Ese es el tema. ¿En qué cancha se está jugando en este momento de la conversación? Porque ustedes tienen reunión a las 10 de la mañana, pero da la impresión que para las dos líneas rojas que ha establecido Cabildo, ya la pelota está en la mano del presidente de la República, Guido Marini Ríos, Azucena Arbeleche. Se sigue jugando en todas las canchas de la política. Obviamente, hay situaciones que los legisladores podemos manejar hasta determinado punto y ahí sí pasa a otra esfera de negociación. Yo creo que sería muy importante que Cabildo, los compañeros de Cabildo, pudieran acompañar la iniciativa porque hablaría, digamos, de un sistema político más allá de la coalición, que afronta una situación que se puede venir. Nosotros, vuelvo a decir, si no actuamos con responsabilidad, vamos a tener un problema de cara al futuro. ¿Por qué el trancazo se da en la comisión y no se habilita el pasaje al plenario y ahí se discute? Porque aumenta el plazo notoriamente. Bueno, en realidad, si los dos miembros de Cabildo no llegaran a acompañar la iniciativa en la comisión, igualmente la coalición tiene los votos para pasarlo al plenario. La conformación, son 21 miembros, seguiríamos teniendo mayoría porque ahí teníamos 12, tenemos 12, pasaríamos a 10 miembros, el Frente Amplio tiene 8 y después está César Vega, así que tendríamos un margen para seguir conversando. La idea nuestra es seguir conversando, seguir dialogando. Claro, lo que pasa es que sobre las patas de la mesa a veces es muy difícil poder negociar. Vos podés negociar sobre lo que está arriba de la mesa, sobre el café, sobre el vaso de agua, pero no sobre las patas porque si no la reforma se cae. O sea, una reforma no puede ser una no reforma. Y digo esto también porque actores del Frente Amplio una y otra vez han dicho, bueno, esta no es la reforma que queríamos, primero que no presentan una alternativa y dicen, bueno, nosotros somos oposición, no tenemos que presentar alternativa. ¿Cómo que no? O sea, si también ustedes anunciaron en la anterior legislatura que estaba pasando esto, si son un partido político importante, hoy por hoy, el mayoritario dentro del sistema político, ¿cómo no tienen que presentar una alternativa? Entonces, digan, no, ¿cuál es la alternativa? Porque en todas las reformas previsionales siempre se tiene en cuenta la edad jubilatoria y la tasa de reemplazo. Son como dos ecuaciones que se tienen en cuenta en todas las reformas. Lo de Francia, aparte de aumentar un año la edad jubilatoria, aumentan también un año la cantidad de años de servicio, que son más de 40. Y nosotros acá estamos hablando de 30, incluso de menos en algunos casos que están contemplados en el proyecto de ley. ¿Qué pasa con la coalición si el gobierno no logra convencer a Cabildo Abierto? ¿Cómo queda? Yo le quitaría este dramatismo. Yo creo que la coalición también ha demostrado llegar a consensos en materias complicadas, materias difíciles. La LUC fue un buen ejercicio, porque ahí nos pusimos de acuerdo, incluso nos pusimos de acuerdo con el Frente en algunos artículos, corredactados por senadores del Frente Amplio, que luego impugnaron. Pero también luego en la ley de presupuestos, rendiciones de cuentas, hubo negociaciones complicadas. Ustedes se acordarán, en la anterior rendición de cuentas, toda la situación de la erogación del adicional del Fondo de Solidaridad que nosotros impulsamos. Y ahí tuvimos complicaciones. Bueno, al final, la coalición se terminó poniendo de acuerdo en el Senado, pero se llevó a un acuerdo. Yo confío en que vamos a poder lograr un acuerdo y le quitaría el dramatismo si no lo lográramos. Cabildo Abierto ha puesto sobre la mesa como parte de la negociación, digamos, un paquete que amplíe a más proyectos. O sea, votamos esto, aunque no nos lleven las propuestas, pero si nos aprueban estos otros proyectos que nosotros venimos insistiendo y la coalición nos ha llevado. A mí, personalmente, no me consta. No te consta. Yo este año soy el coordinador de la bancada del Partido Colorado y a mí no me consta, no me han planteado absolutamente ningún tipo de juego a dos, tres bandas. ¿Y es inviable esta discusión después de la rendición de cuentas? Bueno, yo pienso que sí, porque el país tampoco puede discutir eternamente una reforma. Y creo que también sería una mala señal posponer la discusión, o sea, paralizar la discusión de la comisión para decir, bueno, después de la rendición de cuentas seguimos. No me parece algo serio, porque yo estoy hace ocho, siete o ocho años en el Parlamento. La verdad que nunca vi algo así. O sea, no me parecería algo bueno discontinuar el trabajo que se viene realizando en una reforma. Acuérdense que nosotros tenemos que ingresar, una vez que se apruebe o no se apruebe esto, tenemos que ingresar en las otras reformas de las cajas. Entonces, también le quitaríamos tiempo y atención a algo que también es muy importante porque tenemos problemáticas. O sea, que si no sale ahora, queda para el próximo gobierno. Yo pienso que sí. Esperemos que no, que no suceda. Vamos a hacer todo el esfuerzo, vamos a votar todas las instancias y vamos a tratar de acercar posiciones. Han habido también propuestas de cabildo que han sido atendidas. Primero en el anteproyecto fueron atendidas. Ustedes recordarán, el primer anteproyecto hablaba de que las modificaciones eran a partir de aquellos que nacían en el año 67 y que se iban modificando por un año. Y ellos propusieron que fuera a partir del año 73, para los nacidos después del 73, que allí hay una modificación de tres años porque la edad mínima sería 63 años y después gradualmente se subirá. Eso fue una propuesta de cabildo y se atendió hoy. Creo que es importante porque aparte le dio un margen, un periodo de transición mayor y yo creo que eso fue una buena propuesta. Entonces, estas otras dos, que no hablamos la otra, de las inversiones de las AFAP en el exterior, que actualmente realizan inversiones en el exterior, no es que no lo hacen y el proyecto de él se está habilitando, no, realizan inversiones en el exterior. Se flexibilizan los criterios, ¿no? Se flexibilizan, pero también tiene límites según cada uno de los subfondos. Ahora, si la discusión es, pongámosle un coto mayor a lo que está en el proyecto, yo creo que no, no existiría ningún tipo de problema. Ahora, si venimos con la posición, bueno, no hay que tener ningún tipo de inversión, cuando las inversiones se vienen realizando desde el año, por lo menos, 2013, que es la ley, ¿no? En el gobierno del expresidente Mujica se aprobó una ley en la cual habilita a las AFAP a hacer inversiones en el exterior, en lo que vendrían a ser títulos de organismos internacionales o títulos de deuda de gobiernos del exterior con alta nota crediticia. Esto lo vienen realizando y no hemos tenido problemas, el Uruguay no ha tenido problemas con esto. Incluso la comisión de expertos, corregime si estoy errada, porque no estoy del todo segura del dato, pero me parece que este punto y también en la discusión política, Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, todos estuvieron de acuerdo, incluso con la oposición, de mantener este artículo, también dentro de la comisión de expertos a nivel técnico, todos los representantes del sistema político allí también acompañaron de manera conjunta que este artículo que habilita invertir parte de los ahorros afuera en el exterior. Patando de recordar, no hubo ninguna manifestación en contra, por ejemplo, del Frente Amplio, eso lo recuerdo nítidamente. Debe ser el único artículo dentro de la reforma que el Frente Amplio acompañó con... Ah, bueno, pero no, acompañó como creo que como 30 en la Cámara de Senadores. Coincidiendo todos. En la Cámara de Senadores. A mí me ha llamado la atención este, pero capaz... Yo espero que la jubilación activa la vote el Frente. Me parece que es importante para muchísima gente, ¿no? Han dicho que algunos artículos van a acompañar. Una duda que me queda en la... ¿Cómo se da la discusión? Si yo voy a un mercado de pulgas y me quieren vender algo a 25 y yo ofrezco 15 al principio, seguramente vamos a terminar cerrando el acuerdo en algo que no sea ni 25 ni 15 en el entorno de 20. Un poquito más, un poquito menos. ¿Por qué eso se dio en algún momento en la negociación? ¿O nadie se movió ni de los 25 ni de los 15? Se dio de manera informal, no en canales formales, ¿no? Pero obviamente preguntando, porque a ver, esta es una materia muy específica y se necesitan cálculos actuariales del BPS. Claro, porque si no estarían haciendo lo que le critican a la Cámara de Senadores, cerraría un número al voleo. Me explico mejor, porque en realidad hoy estás tomando, digamos, el cálculo se hace en base a los mejores 20 años. Es un poco más complejo, pero el fuerte son los mejores 20 años. Si vos cerraras en los mejores 20 años, está bien, para el BPS no estás cambiando, pero para los otros subsistemas que tienen, digamos, cálculos más benignos en algunos casos, no en todo, pero en algunos casos sí, estarías haciendo una mejora de todas formas. O sea, no vas hacia un escenario peor del que estabas en ese sentido. Mantenés igual el BPS y mejorás la cuenta para los otros subsistemas. A menos que, claro, que el problema sea todo lo que afecta a la caja militar, que era lo que hablábamos hace un ratito, y por eso no se pueden mover de los 15. A ver, doy una opinión personal, ¿no? Yo creo que ahí los periodos de transición para llegar a la convergencia, vos podés disponer, capaz que enlentecer un poco la transición para llegar un poquito más lejos en el tiempo a la convergencia, ¿no? De que todas las reglas sean iguales. Pero, claro, uno no tiene los cálculos para decir, bueno, esto es viable a nivel de lo que es el sistema global, ¿no? Porque, tengamos en cuenta una cosa, nosotros tenemos problemas graves con alguna de las cajas paraestatales y que esto viene hace muchos años, ¿no? En la caja bancaria tenemos un problema este año ya de solvencia, ¿no? Lo que se llama el fondo financiero, que es un fondo de reserva, se viene agotando. En el 2019 era de 200 millones de dólares, en el 2021 ya era de 50 millones de dólares y este año y este año se calcula que el Estado va a tener que hacer una asistencia para poder pagar jubilaciones y pensiones sobre agosto o sobre octubre. O sea, tenemos estos problemas. Entonces, si nosotros también en el diseño dejamos algunos agujeros, bueno, sumado a esto la cosa se puede complicar más. pero personalmente creo que se podría buscar un diseño para aquellos que tienen reglas muy distintas para enlentecer la transición pero llegar a la convergencia, ¿no? Bien. ¿Sería el caso de la caja notarial? La caja notarial es, primero es un buen ejemplo a mi juicio de buena administración. Ha tenido una buena administración y ellos mismos nos avisaron en el año 2019 que empezaban a tener problemas. cosas raras, ¿no? Porque generalmente no se quiere asumir cuando se tiene un problema. Y no es como en la caja de profesionales que chiflaron para arriba todo lo que se puede. Bueno, entonces la caja notarial avisó al Parlamento, ellos mandaron un anteproyecto y nos dijeron, miren, súbanos la edad mínima jubilatoria de 60, 65, bajen no la tasa de reemplazo que es el porcentaje del ingreso sobre el cual se calcula el edad jubilatorio, póngannos una mayor contribución en los actos y una contribución especial en los pasivos. Fue una cosa increíble, ¿no? Entonces el Parlamento votó por unanimidad en aquel momento y ellos hicieron las reformas antes de tiempo. O sea, las hicieron en el momento que las tenían que hacer, pero antes de que viniera este proyecto. Por eso yo creo que nosotros lo que tenemos que generar es un periodo de ventana. Yo propuse el Partido Colorado porque el diputado Jorge Alvear que ha hecho un gran trabajo, diputado de Ciudadanos, hemos trabajado muy bien en conjunto, hemos hecho una propuesta que durante cinco años se monitoree la situación económica o financiera de la caja notarial y que a los cinco años ahí se decida si se incluye o no dentro del sistema mixto. ¿Por qué cinco años el Poder Ejecutivo estaría proponiendo tres? Estaría tomando la idea pero proponiendo tres. Nosotros decíamos cinco porque veíamos que las proyecciones de la caja empezaban a tener problemas ya cercanos a los 20 años. Entonces creíamos que teníamos un tiempo prudencial para ver cómo venía trabajando la caja con estas reformas. Entonces, nosotros lo que pretendemos es en este momento dejarla fuera pero con una norma que diga que dentro de tres años como dice el Poder Ejecutivo se vuelva a ver la situación que haya un informe objetivo de la agencia reguladora o del Banco Central y que ahí se tome la decisión. Conrado Rodríguez diputado del Partido Colorado muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.